La reya marcada, no dice ni la vida, no dice ni la vida No dice ni la vida, no dice ni la vida Se va con la pista en la mar Me puso un rito y me puso un rato Donde está la tierra, bien puesto de estar Hay pa' la perra que quiera brindar No me alegro y a ranar Tan sagrifa se va a tocar Un lugar de rinanza en el barrio Anda rompiendo la plaza No se le pide en la pata Vete, se va atrás y se trata No se le pide en la pata 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.